Que nos está checando el audio, freyando, mira hermano, está como loco mi compadre Lo complacemos, se llama el oso polar, dice más o menos así Suéltalo caballero Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar ¡Auxilio! Y nuevamente ¡Vuelve el sabor! Yo quiero contarle a todos lo que a mí me sucedió Cuando iba por un zoológico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, y a mí me querría robar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Yo quiero contarle a todos lo que a mí me sucedió Cuando iba por un zoológico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, y a mí me querría robar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Incompotible la fuerza, la fuerza, la fuerza Ay, 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 ay Ay, 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 ay El amor, amor, amor Mi señor Me roba, me roba los obolas Me roba, me roba, me va a llevar Mi señor El oso más Ok, 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 ok Buenas noches, buenas noches a todos amigos nuestros Que hoy nos están acompañando en esta noche de baile Felicidades